Me Farta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Y the final canta un tino nismo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este octavo y último episodio de la primera temporada de Me Farta Calle. Preparar clines, preparar clines y psicólogos. Yo soy Sergio Macías y durante los siete episodios previos me habéis acompañado en las calles de Madrid contando absolutamente todas mis penurias y reflejando que sí, que me falta Calle y que hay temas en los que yo soy un absoluto y verdadero pringado. Yo voy a ser súper sincero, ¿vale? Yo estoy flipando ahora mismo, no me puedo creer que ya sea el octavo episodio porque yo estaba súper inconecto y de repente digo que yo ya está. En plan, yo sé que la gente dirá ocho episodios, que poco, ¿no? Si los podcast tienen más. Y yo al principio le hice por la gracia pero de verdad me he dado cuenta del curro que tiene esto y creo que es un buen momento como para reflexionar y decir vale, ¿qué rumbo quiero yo que coja esto, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces estoy contento de todo cómo ha salido tal y cual. Siendo que el primer episodio yo sé que es una puta mierda, ¿vale? No hace falta que nadie más me lo diga. Me ha quedado claro. Este octavo episodio es precioso. Es, mira, el título de este octavo episodio es todo lo que tiene que ser, ¿vale? Porque el octavo episodio se llama Me falta Calle con Callarme la Boca. Entonces es precioso porque el octavo episodio me callo la puta boca y se termina la temporada. Pero es que para más inri yo acabo de salir de trabajar, ¿vale? Y todos mis compañeros han ido de caña, no sé qué. Yo he dicho, no, me tengo que ir a grabar el episodio y me falta Calle porque este fin de semana me quiero ir a las fallas. Entonces, pues tú sabes, ¿no? Tengo que dejarlo todo listo antes, no me da tiempo hacer lugar ante el fin de como otro fin de. Tengo que organizarme, chicos, venga. Y mi amiga y compañera Raquel me dice, mira, 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 mira lo que me he comprado, que esto es un producto que te lo he echado en los labios y te crecen un montón. Y yo que no me he puesto a estar quieto digo, a ver, lo quiero probar, que me he echado eso en los labios, que yo se me ha quedado la boca como un cince. Dios, de repente, todo rojo, todo hinchado, que mejor amigo de Carla Barber, soy yo ahora. Y ha sido terrorífico. O sea, tengo ahora mismo la cara completamente desfigurada. Pero no pasa nada porque como este podcast es con audio solo y sin vídeo, pues mira, nadie se va a dar cuenta. Yo ahora mismo estoy en las pistas de canales, esto es el recinto deportivo de canal, vamos a llamarle. Yo no sé a qué hora cierra esto, pero yo me he sentado en un banco porque me apetece un poco charlar tranquilamente, sin tener que estar andando, porque muchas veces tengo ahora mismo las neuronas fritas como para estar haciendo dos cosas a la vez. Entonces creo que con una yo ya va que chuta y me tengo. Entonces nada, vamos a tirarnos de cabeza el tema y vamos a preguntarme a mí mismo por qué me falta calle con callarme la boca. Pues yo creo que si habéis escuchado con que hayáis escuchado un episodio del podcast, yo creo que ya os habéis dado cuenta de que hablo cuando no me toca. Pero bueno, yo no sé si a vosotros también os pasa, pero yo de verdad tengo esta sensación que muchas veces hablo cuando no me toca. Con el tiempo yo me he dado cuenta de que en realidad creo que tengo un poco de verborrea, pero bueno, eso es otro tema que si alguien me quiere diagnosticar, yo open tweet. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. En realidad yo esto de callarme la boca, siento que, de no callarme la boca mejor dicho, siento que me pasa por dos cosas. La primera creo que puede ser por ser pétalo, porque el ser pétalo, si habéis escuchado el episodio 2, lo entendréis, si no podéis escucharlo, tiene como un carácter de líder, de querer coger las riendas de las cosas. Y yo muchas veces siento que cuando una conversación no lleva a ninguna parte, la gente no habla, o hay un silencio incómodo, o en general hay algo conflictivo en esa conversación, yo tiendo a coger las riendas de esa conversación y a intentar neutralizar lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hago eso, evidentemente estoy nervioso y digo cosas que no siento o cosas que no pienso o cosas que directamente no debería decir. Y entonces es cuando la lío. Y el segundo motivo creo que es porque soy gilipollas. Ya está. No tengo puertas de bajar. A veces es que hablo y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué has dicho eso? Pero callate. Entonces, efectivamente, hoy, ¿qué tipo de historia os voy a traer? Pues, ¿cuáles os voy a traer, chicos? Pues, efectivamente, las que reflejan que soy gilipollas. Te vas a dar una hostia. Os traigo tres unidades de anécdotas, ¿vale? Cada una un poquito de su padre y de su madre, en una soy más chica, en otra un poquito más grande, pero desde luego estoy seguro de que reflejan que me falta calle con callarme la boca. La primera vez que me pasó y al menos la primera vez que yo tengo recuerdos de pensar ¿por qué no te has callado? Pues, tendría yo siete, siete, ocho años. Estaba jugando en la calle con los vecinos, no sé qué, el vecino, el alcalde, el vecino de la alcalde, bueno, que en fin, había gente, ¿vale? No me acuerdo. Es borroso. Y de repente, pues, estaba jugando con una niña que yo acababa de conocer y no sé qué y sabió su madre. Y su madre me reconoció y me dijo, ¿tú eres serio? Y yo, oh, ¿cómo sabes tú eso? No, porque yo conozco no sé qué de tu familia. A mí me hizo ilusión, no sé qué. La niña me había caído muy bien y le pregunté a la niña, ay, esto vuela. Y la niña me miró y me dijo, no, es mi madre. La has cagado. ¿Puedes parar de decir la has cagado? Gracias. Y yo, yo me quería morir, te lo juro que dije, Dios, tierra, trágame. De verdad que el primer recuerdo de algo profundamente incómodo que yo tengo en mi cabeza, cállate. ¿Por qué no te callas? Y ahí, pues con estos siete, ocho años, yo me di cuenta, ¿no?, de que el nene tenía un piquito de oro y que esto me iba a acompañar a mí durante mucho tiempo. Y efectivamente, así fue, porque luego, a lo largo de mi vida, ha pasado muchísimas más veces y tengo una que es que es increíble, que tendría yo, ponte, igual 22 años, ¿vale? Y era el cumpleaños de mi hermano pequeño, que tenía tres. Vale, pues, estamos en el cumpleaños de niños chicos, no sé qué, y era un parque de bolas en Málaga, todo lleno de otros niños chicos, no sé qué. Y entonces mi padre encargó una tarta, una tarta que era chulísima, era una palmera de chocolate, gigante, rellena de kinder, bueno, buenísima, ¿vale? Total, que nosotros estamos ahí jugando con los niños, no sé qué, bailando, viene tal, viene no sé qué, tal, y de repente traen la tarta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi padre, la tarta, lo que había pedido era que fuese una tarta personalizada, ¿vale? Porque el niño le hace ilusión y era personalizada con los, lo voy a intentar decir bien, los pijamas. Pijamas, somos pijamas, pijamas, somos pijamas. Los pijamas son tres superhéroes, ¿vale? Son Gatuno, Buita y Gecko. En verdad son tres niños que por la noche se ponen el pijama y van a salvar el mundo y hacen cosas de superhéroes, Y tienen superpoderes, también tienen como superhabilidades cada uno en función de, pues, uno es un gato, la otra es una búa y el otro es un restillo, una serpiente, una lagartija, yo no sé qué, el Gecko, el Gecko, algo de eso también, ¿vale? Todo está a mi hermano, le encantaban los pijamas, tenía todo de los pijamas, de hecho Gatuno, en plan, el muñeco de Gatuno vino al cumpleaños de mi hermano, era lo máximo para él, ¿vale? Y mi padre encargó que la tarta fuese de los pijamas y los señores de la pastelería de Málaga le dijeron, sí, 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 100%, tú no te vayas a preocupar de nada los pijamas, esto lo tenemos nosotros dominadísimos, todos los niños le gustan a dar los pijamas, sí, sí, fíjate tú, todos los niños, vale, 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 los pijamas, tú no te preocupes, tardía lo tienes, vale. En la fiesta, llega el momento de que traigan la tarta, ¿no? y cuál fue nuestra sorpresa cuando yo empiezo a ver caras de agobio en mi familia y la gente no se lo estaba pasando bien y eso era un cumpleaños y yo digo, aquí está pasando algo, ah, no, total, es que es muy fuerte, tío, es que tengo ahora mismo la foto delante porque me la he puesto para comentarla y es que vais a flipar, me acerco a esa tarta y yo veo que la tarta no era de los pijamas, la tarta, era de dos pijamas y yo, pero dos pijamas en plan, fatal hecho que tú dices todavía los pijamas son tres, no, no, estos eran dos pijamas hechos por un niño con habilidades de dibujo absolutamente pésimas, un pijama amarillo, que no es ni un muñeco que sea amarillo, con las piernas como completas, es que yo esta foto la tengo que subir para leer, la subiré al Instagram de mi franca calle y a todos lados para que vosotros la podáis ver, las piernas completamente echadas para un lado que parece que tiene una escorio, si la persona que lleva este pijama increíble, el otro que parece que lleva la alfombra de aladín colgando y yo, terrorífica la tarta pero de verdad espantosa. Entonces claro, mi familia estaba, mi familia con toda razón del mundo, estaba notablemente enfadada, hay que ver que el niño se nos va a traumatizar, que nosotros queríamos una tarta en los pijamas y esto es una tarta de dos pijamas, por favor, cómo ha podido pasar esto, mira con lo de guimo, no sé qué, que aquí no está el gatuno, que aquí hay solo dos pijamas, tal, estaban como ahí en una discusión y al final todo un poco por el bienestar familiar, decidimos arrancar los pijamas con un cuchillo, en plan, hacerle al bloque de chocolate y hacerle un boquete en el medio a la palmera de chocolate para introducir un muñeco de gatuno que le habían regalado a mi hermano porque mi hermano no se iba a dar cuenta de nada y iba a ser feliz igualmente y la tarta quedó divina. Total, vosotros diréis, madre mía de mi vida, que espanto, Pero que tiene esto con callerte la boca. Pues bueno, yo como os he dicho, los ánimos estaban, los ánimos estaban reguleros, la verdad, la gente no estaba contenta y yo decidí que era un buen momento para calentar un poquito más el asunto. Yo, la verdad que estaba un poquito jaleoso ese día, entonces me acerqué a la responsable de este esperpento de postre que nos habían traído y la directora del parque de bola y le dije, hay que ver la tarta, y ella, sí, sí. Y yo, bueno, pero yo creo que no estaba tan mal, a nosotros nos gusta mucho el cachondeo, es todo. Yo creo que lo podemos sacar al lado bueno y ella ya tal, qué más, no sé qué. Y yo me hice el amigo de esta persona y la verdad que le hice todo el lío. Yo creo que aquí salió un poco evil sergio, que yo no entiendo por qué no frené yo ese instinto si lo podría haber hecho, pero es que entonces yo le dije, le dije, tú te imaginas que cuando traigáis la tarta ya de verdad a la mesa donde están los niños, vosotros ponéis la canción de Sin Pijama, que era una canción que se pegó en aquel verano y la mujer, anda ya, yo no sé qué, qué cosas tienes, tú qué quieres que me maten y yo vaya y no sé qué tal. Y yo como que me hizo un poco gracioso y se quedó ahí la broma, yo también quería como un poco, que en realidad salió evil sergio, pero es un poco lo que os he contado de ser pétalo, cuando tú eres pétalo, tomas la rienda en una conversación, yo vi a esa persona completamente agobiada porque se sentía mal porque nos había traído una tarta con dos pijamas y yo dije, pobrecita, voy a hacer sentirle mejor y entonces, la manera que yo tuve o que a mí se me ocurrió de hacerle sentir mejor fue decirle lo de Sin Pijama porque era una gacita. Por no que traen la tarta, hostia, traen la tarta a la mesa de los niños y empieza a sonar la canción de Sin Pijama y yo me cago en la madre que me pago. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? Lo hizo, tío, y yo ya, madre mía, yo me hice loco totalmente y luego ya lo conté y más adelante. Ni musiquita, ni nada, ni nada, me pongo a bailar porque no voy a llorar. Pero ahí dije, la madre que parió hasta tía, ¿cómo se le ha ocurrido? Y claro, ¿cómo se le ha ocurrido? Pues pisa, si se le has dicho tú, ¿cómo se le va a ocurrir? Y nada, ya que dije otra vez, Sergio, cállate, ¿por qué no te callas? Pero bueno, diréis, Sergio, ya podrías haber aprendido la lección. No, quería aprender, yo ni voy a aprender, si esto me pasa a mí todos los días de mi vida. Y dentro de todos los días de mi vida hay una que es súper reciente, literalmente de hace unos meses y ya prometo que es la última, ¿vale? Y es el cierre perfecto para este episodio. Viene mi amigo Del Pino a vernos a nosotros a Madrid, ¿vale? Un beso a Del Pino, Del Pino te quiero, mi rey, y yo invito a unos amigos a casa a hacer unas copitas y lo que surja, Vamos a salir esta noche a ver qué tal, ¿vale? Pues queríamos salir unos pocos y dentro de eso, en las copas éramos bastante, pero la gente se empezó a rajar y de repente nos quedamos Del Pino, tres amigas chicas, que es importante recalcar también que eran chicas, y yo. Total, que decimos, venga, pillamos un V, nos vamos por ahí, no sé qué, vale, y de repente queríamos entrar a una discoteca y la discoteca estaba carísima, había subido el precio como un montón y nosotros ahí no vamos a entrar ni de coña así porque no teníamos tantas ganas de salir, en verdad, era como, vamos a tomar una copa más y ya está. Total, que empezamos a buscar otro sitio, buscamos otro sitio, ¿qué pasa? Que estaba todo caro, era una zona en la que pues no conocíamos más sitio y fue como un poco, fuz, nos estamos apalancando, pero Del Pino y yo estábamos animados porque Del Pino había venido a Madrid y no sé qué y queríamos hacer algo. Total, en este contexto un poco de bajona viene un RPP y nos dice oye, 10 eurito una copa y decimos ajá, pues ya está perfecto, la promoción que estábamos esperando y le, bueno, la promoción que estábamos esperando no lo sabíamos porque le preguntamos la música, ¿qué tal? ¿la música es como es? Y nos dice nada, nada, comercial hay de todo. Pues dijimos, bueno, venga, venga, nos vale, venga. Total, Del Pino súper convencido y las niñas dicen que no, que ya están súper apalancadas, que se van a su puta casa y que ya no, que no tenían ganas de tomarse nada más porque ya se habían embajonado. Pero es importante recalcar que nos lo ofrecieron a todos, ¿vale? Todos estábamos incluidos en el plan de este RPP. Total, este tío nos lleva a un sitio que ya de primero de por fuera tú dices este sitio raro, todo negro, sin cristales y yo diciendo ojo, ya me pintaba mal pero ya, yo no sé cómo, ya me vi dentro pagando la consumición porque nada más entra, pues media, media puntilla que tú tenías metido en el sitio y ya te hacían pagar la copa. Total, nosotros pagamos la copa y tal cual damos un paso digo, raro, raro porque todos los sofás eran muy rojos y yo, esto está ambientado o... esto está ambientado raro. Pero bueno, la gente no, la gente lucía un poco mayor pero digo, si nos vamos a tomar una copa y nos vamos a ir, da igual. Nos vamos a la barra dispuestos porque ya teníamos el ticket de la copa de 10 euros, venga, vamos a pedir. Estamos en la barra y tal cual, llegamos a la barra para pedir y notamos como a cada uno de los dos nos coge una tía por detrás y nos dice, hola mi amor, pero nos coge una tía por detrás, no te vayas a creer tú que me agarro el hombro, no, no, me agarro entero. Entonces yo, hago así, es que ojalá me pudiese irme ahora mismo. Miro para un lado a la tía, miro al suelo completamente choqueado, miro para el otro lado a la del pino que veo que está haciendo exactamente lo mismo que yo y decimos los dos, esto no es lo que estábamos buscando. Total, yo creo que las personas que ha estado en la indirecta de, bueno, estos chicos, efectivamente todos os podéis imaginar lo que nosotros estábamos pensando en ese momento cuando viene una tía, cada uno de los dos nos coge por detrás, no, creo que es posible que cualquiera se imaginase esto. Y claro, estábamos como ahí un poco diciendo, ¿dónde estamos? Y empezamos a hablar del pino y yo, pero como muy en clave, sin decir tampoco nada. Y entonces de repente la camarera nos escucha se acerca y con una de las hostias de cojones nos dice, os he escuchado, os he escuchado, que sí, que esto no es un bar de copas, esto es un bar de putas. No puedo creer que es verdad. Pero con una, con una, que lo dijo la tía y yo, wow. Y claro, en ese momento en el que yo estoy teniendo una situación complicada y yo intento un poco hacer el ambiente más discernido dentro de que estoy en un bar de putas, que yo no me iría a un bar de putas. En mi vida la miro y le digo, no, 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 no pasa nada, está guay. Como diciendo en plan, sí, vale. Y me dice la tía, ah, está guay, está guay, vas a invitar una copa a las chicas y yo, no, 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 hombre, tampoco hay que pasar. Yo me quería ir de ahí. Pero era en plan, y yo, yo no, no, no quiero venir a este sitio, no hago nada en este sitio, no me gusta en este sitio, pero quiero como que no haya ningún tipo de conflicto con esta persona. Bueno, pues la mujer se picó con mi respuesta, en la que yo evidentemente me tenía que haber callado y tendría que haber dicho otra cosa o haber dejado hablar a del pino y nos dice, mira, ¿sabéis qué? Que estamos cerrando ya. Que me está cerrando ya, si está sonando aquí el chuchita chunda y está todo el mundo ahí haciendo sus cosas. Y dice, no, no, estamos cerrando ya, os voy a sacar la copita en vaso de plástico para que vosotros vayáis, ¿vale? Un momento rarísimo, súper tenso, mirándonos unos dos dos ratos y cogemos la copa en vaso de plástico, venga, como un momento a una esquinita en plan a diseñar el plan de salida porque es que de verdad que yo en algún momento me pensé, alguien nos va a pegar o nos va a hacer algo porque también te digo, no, vamos a pensar una cosa, había un RPP que nos cogió a todos con nuestras amigas incluidas para ir a ese sitio, ¿qué se pensaba que íbamos a hacer? En plan, es tonto, es que no, yo no me explico, yo me sentí como súper estafado, tío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué me han visto a mi cara? ¿De qué me han visto a mi cara? Total, el Pino y yo estamos en la esquina diseñando nuestro plan de salida y me dice el Pino, esta copa no nos la vamos a tomar y yo, ¿cómo que no me voy a tomar la copa con lo que me ha costado conseguir la copa? Porque yo digo, si tenemos la soda plástica nos la sacamos fuera y hacemos un botellón de toda la vida, ¿no? Y me dice, ¿tú has visto si nos han echado esta copa? ¿Tú has visto cómo nos han echado esta copa? Y yo, no, no la he visto, no nos la ha echado la persona que está hablando con nosotros, no nos la ha echado otra persona. Dice, ya, que evidentemente no quieren hacer nada con nadie, ¿tú no ves alguna posibilidad de que nos hayan drogado? Y yo, guau, guau, me han drogado. ¿Que me drogaron? Sí. Total, que decimos, mira, vamos a llevarnos la copa en la mano y vamos a salir de este bar sea como sea. Salimos del bar sea como sea, adiós, adiós, una mirada tensa, cabeza hacia abajo, salimos fuera, dejamos la copita en un contenido de basura por si alguien se quería drogar libremente y dijimos, nos vamos de aquí. Pedimos un Uber, bueno, pedimos un Uber, pedimos un Uber y estuvimos sentados como no sé cuánto tiempo en un portal mirando hacia abajo diciendo, ¿qué acaba de pasar? Todo estaba, es que todo esto, claro, yo lo cuento como largo, pero esto pasó literalmente en cinco minutos y nosotros estábamos tipo, y yo, qué barbaridad. Encima un portal que estaba enfrente de una gente que estaba teniendo una boda, toda una cosa rarísima, pero bueno, llega el conductor del Uber y decimos, ya está, vámonos de aquí para no volver y nos montamos en ese Uber. Y la tensión se marcaba porque nosotros necesitábamos comentar esto, ¿no? Y yo, es que es muy fuerte lo que acaba de pasar. Entonces dijimos, necesitamos una opinión externa de alguien de fuera. Bueno, ese conductor de Uber que al principio estaba como un poco, no era mítico conductor que tú dices, le gusta charlar, sino que era más de, te pongo la música que tú quieras y ve callado que no me apetece hablar contigo un viernes o un sábado, no me acuerdo, a las no sé cuántas de la mañana. Bueno, ese señor se volcó con la historia, estaba living y yo no me he dicho, no va a estar living si está aquí con las dos personas más pringadas de todo Madrid. Entonces, bueno, mira, yo qué queréis que os diga, yo creo que uno tiene que saber dónde está su sitio y el mío, personalmente, está haciendo el ridículo. También te digo, aunque yo tenga un poco de verborrea y yo hablo cuando no me toca, ¿no? En verdad, piénsalo, ¿qué sería del mundo si la gente que habla cuando no le toca? Sería un sitio muchísimo más aburrido si en realidad los mayores conflictos, las mayores disputas han surgido por esta cosa. Pero bueno, como conclusión, pues mira, yo qué quiere que te diga, yo siempre pensaré que es mejor hablar de más que hablar de menos. Igual esto también es porque soy pétalo, pero yo es lo que pienso. Y bueno, chicos, pues ha llegado el momento de callarme la boca de verdad y cerrar no solo mi boca, sino también esta temporada. Y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje, en estos ocho episodios. Ha sido súper bonito, súper especial y estoy muy contento con lo que se ha convertido Me Falta Calle. Para mí ha supuesto un reto, sobre todo a nivel horario y a nivel tiempo y de verdad estoy muy feliz. Tú ya, si quieres escucharme hacer tonto, te puedes quedar. Si quieres escucharme como cosa con la que Me Falta Calle, ya aquí creo que queda poco porque ya me voy a explayar un poco que este es mi libro y yo he venido a hablar de él. En el episodio 1, que es un poco terrorífico, yo os comenté que el síndrome del niño 10, que es un concepto que me inventé, retrasó muchísimo el lanzamiento del podcast. Entonces, más allá de lo que he aprendido y lo que ha supuesto esto, pues haberme retado a mí mismo y haber retado a ese niño 10 a hacer cosas salgan bien o salgan mal o salgan regular, pues para mí ha supuesto un gran crecimiento. Entonces, eso también me pone súper contento. Dicho esto, ¿qué pasa ahora? ¿Se termina la primera temporada y qué? Pues mira, os voy a decir la verdad, no tengo ni puta idea. O sea, evidentemente es una cosa con la que yo quiero seguir, pero como he dicho, siento que es un buen momento para reflexionar y pensar cómo debería seguir con esto, qué cambios tengo que hacer, qué cosas tengo que mantener y ver un poco hacia dónde me lleva. Entonces, pues ya veremos, chill. ¿Cuándo? Pues tampoco lo sé. O sea, si esperaba algún tipo de respuesta hacia esto, es que literalmente no lo sé. Siento que he ido un poco como pisándome los talones a mí mismo con los tiempos de esto y que ahora llega el momento de decir, vale, ¿qué quiero hacer de verdad? No os preocupéis porque a mí me sigue faltando calle y hay literalmente muchísimos temas que tengo como de backup que realmente no metí en esta temporada porque tenía 8 que me gustaban mucho, pero habría muchísimos más, o sea, hay pringado para el rato. Así que nada, ha sido un ratito súper chulo porque como que normalmente los episodios los he grabado siempre de día para hacerme fotos, es que no me he hecho ni una foto, la verdad. Pero bueno, mira, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Sí, el último, ya, como diría mi madre, metí en un laberinto de agua blanco que tinto. Entonces, voy a lo que iba, ¿no? Que el resto de episodios lo he grabado siendo de día y me he hecho foto, he hecho vídeo, no sé qué, y este lo he grabado de noche. O sea, en realidad estaba atardeciendo pero ahora mismo sí que es de noche. Entonces, estoy sentado en un banco hablando solo, mirando a la luz de la luna, despidiendo un programa. Es que esto luce videoclidiales uvao. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. O sea, no se me ocurre un final más melodramático para este podcast. Es que literalmente esto es lo que yo soy, me encanta. Cierra fenomenal. Muy bien, antes de irme voy a hacer un... Es un poco como el momento en el que se cierran las luces de Gran Hermano, lo que yo voy a hacer ahora. Pero voy a pegar la última pegatina. Oh, qué bonito. A ver, me gustaría como ir a un sitio dentro de que no hay puta luz, un sitio que tenga un poco más de luz. Vamos a darme un paseíto a ver a dónde llego. Mira, acabo de salirme fuera de las pistas y la voy a pegar en una pedazo de farola. Ay, que me la cargo, estúpido. Vamos a hacerle la fotito pertinente. Antes de irme, quiero recordaros que me falta Calle tiene unas maravillosas redes sociales en las que podéis seguir a este podcast, que aunque el podcast haya terminado su primera temporada, yo voy a seguir por allí diciendo cosas y dando guerra. Entonces, la recuerdo. En Instagram, en Twitter, me falta Calle Podcast. En Twitter, me falta Calle XD. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube, en todos lados. que si de repente tú has escuchado uno y el resto no, o te apetece hacer un repasito, pues nene, póntelo y así tú te haces ganas de la segunda temporada. Espero de verdad de corazón que tanto este episodio como el resto de Me Falta Calle, no todo el podcast en general, os haya gustado, os haya entretenido y sobre todo, y yo, que os haya sacado una risa. Si de verdad alguna vez os ha sacado una risa, para mí es suficiente porque mira, la cosa está fatal y yo sinceramente pienso que con la que tenemos encima, el humor es la única cosa que nos puede salvar de esto. Yo soy Sergio Macías y jolín, y nada, pues espero, espero veros pronto. Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea.